Y necesitamos hacer un análisis, como lo hablamos hoy en la tarde, de todo. Vamos a reforestar, vamos a paliar la crisis, vamos a generar recursos, vamos a hacer pozos, vamos a arreglar tuberías, vamos a hacer el proyecto de las pavas, vamos a hacer el proyecto de Hilo Pango, vamos a hacer proyectos en el occidente y en el oriente, vamos a hacer el proyecto de las playas. Pero yo quiero que integremos todo, cada quien va a hacer su plan. Y luego que todos traigan el plan y luego quiero que integremos todo en un plan nacional de agua, que es lo que vamos a lanzar hoy. El plan nacional de agua, donde resolvamos el tema hídrico en todas sus facetas, en la parte medioambiental, en la parte de captación hídrica, en la parte de saneamiento, que es otro tema que ni siquiera hemos tocado, en la parte de abastecimiento, en la parte de calidad del abastecimiento, porque aunque hemos eliminado las algas, la calidad deja mucho que desear. Y hay zonas que ni siquiera son de las pavas, que la calidad está peor. Entonces, que veamos el tema de la calidad del agua y que al final nosotros, dentro de un par de años, que gradualmente la gente vaya sintiendo los beneficios, pero que un par de años le podemos decir a la gente, hemos arreglado el tema de agua en El Salvador. Entonces, no vengamos con la que, ah, los gobiernos anteriores no lo hicieron, no. Si quieren decirlo, díganlo, los gobiernos anteriores no lo hicieron, pero nosotros ya lo hicimos. Hasta entonces, lo único que vamos a hacer es trabajar. Trabajar y trabajar, mostrarle a la gente nuestro trabajo y que se hable con resultados. Por ejemplo, las zonas que tú dijiste, ellos tienen que ir sintiendo los beneficios. Si no, ellos mismos lo van a reclamar. El presidente de Anda dijo que abrió un pozo en el Guayacán y aquí mentira. Entonces, no puede ser así. Lo otro, yo les quiero pedir que nunca volvamos, que nunca volvamos a decir, no hay un problema. Cuando la gente está diciendo que hay un problema. Yo incluso hablé con el ministro de Gobernación, con Mario, ayer, y le dije, cuando reciban quejas en redes sociales, tómenlo como un insumo, que gracias a Dios tenemos ahora. No se cierren, ah, nos están atacando. Tómenlo como un insumo, sea ataque o no, o sea crítica constructiva o crítica destructiva, o sea simplemente una demanda natural de la población. Tómenlo como un insumo, nos están indicando a dónde estamos fallando. Y la población entiende que no vamos a convertir a Salvador en Suiza en un día, ni en un mes, ni en un año, pero sí quiere ver que vayamos mejorando. Y no vamos a mejorar con los dedos en los oídos o con las manos en los ojos. Vamos a mejorar escuchando a la población y resolviendo sus demandas. Entonces, trabajemos interconectado. Quiero que esta mesa se reúna cada 15 días para ver los avances y irlos reportando.